El país vive una profunda crisis de legalidad. Sí es cierto que hay una crisis de seguridad pública, pero es mayor la crisis de legalidad. Y este evento que estamos presenciando de manera por demás, injusta, increíble diría yo, ratifica dos cosas. La primera, que tenía razón la Cámara de Diputados, cuando constituyó un grupo especial para averiguar, investigar la corrupción en Comisión Federal de Electricidad. Lo primero que quiero destacar entonces es la disposición del Congreso, Laura, bienvenida, por favor, la disposición del Congreso para constituir este grupo de trabajo que hemos tenido en el número de reuniones. Y segundo, ratificarles que en esta ocasión el Congreso ha hecho su trabajo. Hemos tenido una intensa comunicación con las autoridades para evitar que este asunto continúe. Me da la impresión que la corrupción es de tal magnitud que vean en qué vamos un individuo que finalmente lo acusan de enriquecimiento ilícito, que es un delito menor, pero es el que puede la Procuraduría instrumentar de manera inmediata, porque como pueden ver ustedes, las otras dependencias, la propia Comisión Federal de Electricidad ayer mandó un comunicado diciendo que está en la mejor disposición de aportar. Nada más que es un poco tarde, ya cuando estaba el señor en la cárcel. Lo hicieron rápido para ver si en esas doce horas que iba a estar podían sacar sus boletines. Pero Comisión Federal de Electricidad debe en este momento, en este momento, debe de clarificar todos los contratos y las actividades que realizó Moreno Díaz mientras fue director general, director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Es un reclamo que vamos a realizar puntualmente en la Cámara. Se deben de clarificar todos los contratos, todas las operaciones, todas las plantas de energía eléctrica que se han puesto en el país en nombre de los españoles, que son propiedad de los españoles. Es una obligación moral de la Comisión Federal de Electricidad. Si no las transparentan a partir de este momento desafortunado, nosotros vamos a seguir, iremos al IFAI, iremos a donde sea necesario para que esté transparente. En segundo lugar, quiero decirles que no tengo yo por qué ser crítico de la labor de la PGR. Aquí hay un boletín de prensa de la Procuraduría General de la República donde explica las dificultades que tuvieron ellos para documentar el caso. Justamente, bienvenido diputado Jiménez León, justamente por la opacidad de comisión y la negativa de entregar toda esta información y, bueno, la absurda participación de la Secretaría de la Función Pública. El contralor interno de la comisión ha estado ausente por mucho tiempo y es él el que debía de responder este asunto. Cuando se hicieron las primeras denuncias en contra de Néstor Moreno Díaz, lo hizo un contador que ha pedido Díaz Tobías y fue despedido de la comisión. Ahí está por ahí, ya lo escuchamos en la comisión y no hay forma de que esto concluya. Entonces, yo insisto en que no tenemos por qué ser críticos de a ultranza, sino reconocer que la señora procuradora tuvo la interesa de poner en la cárcel a este señor. Aquí en este boletín de prensa explica, que es la segunda parte de mi comentario, por qué lo detuvieron, porque el señor tenía ya planeado evadir la acción de la justicia y a eso se debe que lo detuvieron en el aeropuerto de Toluca. Lo detuvieron por un delito que no es muy grave, enriquecimiento ilícito, que es el delito que la PGR puede probar sin necesidad de la colaboración de Comisión Federal de Electricidad ni de la función pública. Por eso la idea de detenerlo por este delito era para que a partir de ahí profundizáramos en las cosas verdaderamente de fondo, que no podemos hacerlo si este hombre está ausente. Y la segunda parte de este comentario de la PGR tiene que ver con la actitud del Poder Judicial. Yo dije que creo que hay una crisis de legalidad en este país y ahí está demostrado. Yo no estoy en contra del juicio de amparo. Creo que el juicio de amparo es útil para proteger las garantías individuales de los mexicanos. Para eso es el juicio de amparo. Pero si un juez no puede distinguir lo que es una demanda para proteger garantías individuales frente a lo que es una maniobra para evadir la acción de la justicia, bueno, ¿qué clase de jueces tenemos? Una cosa es que se pida amparo ante el temor de que se violenten las garantías individuales de la gente y otra cosa es que se haga uso del juicio de amparo para estas maniobras. Imagínense ustedes el cinismo de la jueza que dice en su acuerdo se tiene por no cumplimentada la orden. Nada más fijen el sentido común de nuestros jueces. Se tiene por no cumplimentada la orden y el señor estaba en la cárcel. Entonces, si en efecto había una suspensión y ella estimaba que se hubieran violentado los derechos, ella debió haber mantenido al señor en la cárcel y abierto una investigación por quien violó la ley o la supuesta suspensión. Pero ¿de dónde saca que tenía que ponerlo en libertad? Con ese argumento se tiene por no cumplimentada la orden. Señores, el señor estaba en la cárcel. ¿Cómo no se va a tener por cumplimentada la orden? Entonces, por un lado tenemos la ineficacia de la función pública, la dificultad para que se pueda documentar todas las maniobras de Moreno Díaz en la Comisión Federal, porque no queremos concretarnos al famoso Yate y al Ferrari y a las cuentas que tiene, porque para poder tener ese dinero tuvo que haber realizado acciones en la Comisión Federal de Electricidad. Y eso es lo que nos interesa y nos debe interesar a todos los mexicanos. Por eso pedimos, uno, que el Consejo de la Judicatura inicie inmediatamente de cara a la sociedad, así como le pedimos al Poder Ejecutivo, ahora se lo pedimos al Poder Judicial, de cara a la nación inicie una explicación que entendamos en cristiano qué pasó en ese juzgado que liberó al señor Moreno Díaz a altas horas de la madrugada. Yo les digo a mis colegas diputados, antes era conocido el famoso sabadazo, que cuando metían a la cárcel a alguien en sábado, ahí lo tenían porque los jueces ya estaban, no trabajan los sábados, pero milagrosamente aquí es una jueza nocturna. Entonces, le otorgó la libertad a las tres, cuatro de la mañana, pues una eficacia fuera de lugar, ¿verdad? Yo creo que tiene el Consejo de la Judicatura que explicar cómo le hacen para distinguir cuando de verdad es un juicio de amparo para proteger garantías individuales y cuando es una maniobra para violar la ley o para dejar de cumplir con ella. Este es el asunto de los casinos de Monterrey, del país, que están por el mismo sentido. Y en segundo lugar, queremos pedirle a la Comisión Federal de Electricidad, de manera formal, amigas y amigos de los medios, ayúdenos a que esto se transparente. Queremos ver todos los contratos de las más de 90 plantas de generación de energía eléctrica que están distribuidas en el territorio nacional y que son propiedad de empresarios españoles. No hay un solo mexicano que tenga un fierro en Comisión Federal de Electricidad. Queremos que nos expliquen todos los contratos que el señor Moreno Díaz tuvo intervención. ¿En cuáles tuvo intervención? Queremos que nos lo digan puntualmente. Y bueno, pues vamos a pedirle a la Procuradora General de la República finalmente que siga en su proceso para ver si es posible que ahora que se declare que la suspensión famosísima no tuvo efectos, pueda regresar a la cárcel este señor que le ha hecho tanto daño a una institución que debe ser patrimonio de todos los mexicanos. Muchas gracias. Voy a pedirles a los compañeros que hagan uso de la palabra y después quedaremos a sus órdenes por alguna pregunta. Finalmente, amigas y amigos, antes de que si ustedes desean hacer alguna pregunta contestaremos con mucho gusto, les quiero hacer entrega del boletín de la PGR que explica muy bien el asunto de la jueza eficaz. Y les quiero hacer también entrega de este, que es uno de los tantos documentos, aquí tenemos unas copias, le vamos a dejar a la licenciada Moreno, en donde está el documento que inhabilitó a Néstor Moreno Díaz en la SECODAM y que está fechado el 19 de marzo de 1998. Y les quiero decir, amigas, que esperaron unas horas después de que se cumpliera su inhabilitación para volverlo a contratar. Este señor es uno de los que se cae para arriba, como parece ser que ocurrió el día de ayer, lo detuvieron y seguramente ahora está en las Bahamas con la jueza, disfrutando de unas merecidas vacaciones por su hazaña. Les quiero decir finalmente que en este documento tenemos algunas copias de las múltiples denuncias. No es posible darles todas porque son cajas de papeles que hay por la corrupción en Comisión Federal de Electricidad. Por supuesto que les debo decir que no tiene caso que lo mandemos a la función pública, porque la función pública cuenta con esto, más las que le ha enviado el licenciado de Escudero, más las que le ha enviado la difutada Lauritzel Castillo, y no creo que vayamos a caminar por ahí. Pero los documentos están aquí, los dejo para la consulta a quien quiera hacerlo. Yo quiero dar mi opinión, pero los señores diputados están invitados también a hacer lo propio. Yo digo que la mejor forma de que no caigamos en las cortinas de humo de las que estamos hablando es de que nos concretemos al tema que nos ocupa, que es la corrupción en Comisión Federal de Electricidad. Yo personalmente insisto en que vamos a ver este tema de manera muy puntual. Creo que el hecho de que este señor lo hayan finalmente metido a la cárcel, aunque sea unas horas, obedece a la presión que ha hecho la Cámara, yo insistí en esto que la Cámara está cumpliendo con su labor en ese sentido, y yo insisto en dos cosas. Uno, por supuesto, que vamos a revisar esta iniciativa, Maxi, con mucho gusto, pero bueno, pues desde luego que esto es un proceso que tiene otro carácter. Y seguramente estamos a punto de realizar, si es posible, mañana mismo una reunión del grupo especial para pedir la comparecencia del director de Comisión Federal de Electricidad y también del secretario de Energía, porque frente a tantos reclamos que ha habido de la ciudadanía, yo escuché que en Mérida cuando fue interrogado el secretario de Energía sobre el problema de por qué están cobrando tan caro, etcétera, dijo, hagan lo que hagan, las tarifas van a seguir igual, pues yo creo que todo eso amerita que aquí en la Cámara tengamos la oportunidad de escuchar con ese mismo vigor que se hace en la plaza pública, que aquí también se hagan estas observaciones. Si quieren hacer algún comentario a la pregunta, la pregunta es que luego se anima uno también a participar. Entonces, yo les quiero decir muy claramente que tampoco vamos a convertir este asunto desafortunado en que simplemente digamos que a nosotros nos toca hacer una reforma para que se sancionen a los pillos, porque yo le quiero decir al diputado Jiménez León que basta con que se aplique la ley para que todas estas personas estén en la cárcel. Yo creo que hay un problema, lo dijo Laura, de cumplir estrictamente con lo que dice la Constitución y las leyes y hay elementos suficientes para poder evitar que se dé este problema de corrupción en el país. Lo que pasa es que cuando las instituciones no funcionan, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública, pues si no funciona esta Secretaría cuya función es evitar que esto pase, bueno, pues sí tenemos un problema. Por eso les quiero decir que estamos trabajando un grupo para presentar en breve una solicitud de juicio político en contra del Secretario de la Función Pública que yo lo anuncié en la Comisión Permanente con una gran dificultad. Les quiero decir que para que el señor compareciera en la Permanente tardamos dos meses, o sea, no es una cosa fácil, pero finalmente logramos que compareciera en la Comisión Permanente. Y ahí le dije que íbamos a estudiar la posibilidad de someterle un juicio político para que venga a la Cámara y responda de todo lo que ha dejado de hacer en el seu estado. Ah, también a mí. Bueno, pues mira, yo insisto mucho en que es un problema de autoridad moral, no es tampoco de propaganda. Yo creo que el tema de la autonomía es útil, pero vuelvo al tema. Se trata de que la gente cumpla con su deber. No creo yo que sea, miren, el mejor ejemplo que lo quiero repetir es que una vez que detuvieron a Moreno Díaz, en esas 12 horas, reaccionó la Secretaría de la Función Pública diciendo que ella va a hacer unas investigaciones, lo ven en el periódico Reforma el día de hoy, un boletín ahí, ahora sí vamos a trabajar. Y luego también Comisión Federal de Electricidad, nos sumamos. ¿Cuál nos sumamos, hombre? Ellos son, les debería de dar vergüenza, no es de suma, es de vergüenza. Tendrían que decir, aquí están todos los contratos, examínenlos ustedes, véanlo con transparencia, aquí está, ¿desde cuándo está este asunto de corrupción? ¿Por qué los gringos pueden hacer esto y nosotros no? Esa es una pregunta que tienen que contestar ellos. Gracias.